El murciélago pescador vive también del río, como todos por aquí, y se alimenta exclusivamente de pescado fresco. En la oscuridad de la noche y mojada, nos parece aún más extraña esta criatura, especializada pescadora de peces despistados. Esta hembra ha parido hace 20 días, y en cada alemín consumido, en cada pececillo, encuentra energías suficientes para producir leche, caramelo dulce, oro blanco. Por eso su cría no se separa de ella ni un solo segundo, y así durante el primer año de vida, a lomos de su madre, como una sombra, en busca del pezón más nutritivo. De las 140 especies de murciélagos que hay en la Amazonia, esta es precisamente la que le debe su existencia directamente al río. Su dieta está compuesta exclusivamente de peces amazónicos. Junto a ella, otra en todo el mundo, es la única representante de tan peculiar grupo de murciélagos. Su hocico parece afectado de labio leporino, pero es una adaptación morfológica más para pescar en la noche selvática, para que la piel de charol de los peces no se le escape entre los dientes, y más cuando se vive y se come boca abajo. A la hora bruja, el río se ilumina. Imágenes venecianas se cuelan a través de las rendijas del trópico, y nuestros ojos y las lamparillas de petróleo colaboran para hacer posible el espejismo. No, no estamos en la patria de Marco Polo, y nuestra noche desde luego no es veneciana. Estamos en Manaos, ante la llegada de la pesca y la labor de pescadores y pescaderos que la van asentando. Una noche más, el río subvencionando la existencia de tantos humanos, dejándose llevar sus bocados más suculentos. Boaderas y navíos repletos de peces y de panes, industria pesquera sin demasiado control y con más sombras que luces, a pesar de las luminarias que alumbran hoy la superficie del río. La palabra mañana no existe para estas gentes de la noche y del mercado. Son el pueblo de las aguas y creen que la despensa nunca va a agotarse. Todos los años salen de la cuenca amazónica doscientas mil toneladas de pescado. El volumen de desembarco anual medio de Manaos es de treinta mil toneladas. Aquí, en este mercado, son vendidas más de cuarenta variedades de peces amazónicos. De todas ellas, el pirarucú. Es quizá la más apreciada. Y ha llenado muchos estómagos y ha quitado mucha hambre en esta parte del mundo. Grande como un tiburón, este pez, que puede llegar a pesar más de doscientos kilos, es un coloso cada vez más amenazado por la pesca industrial. Su majestuosa estampa es una más de las tres mil especies que se estima que viven en estas aguas tropicales. Solo ha sido descrita hasta el momento una pequeña parte de las variedades piscícolas. Pero a estas alturas la ciencia ya sabe que en este planeta acuático hay quince veces más especies de agua dulce que las existentes en todos los ríos de Europa juntos. colores, formas, comportamientos que además de alimentar a millones de personas nos emocionan. peces que seguramente está usted viendo por primera vez patrimonio de la humanidad bajo este agua color chocolate que se deja iluminar por los rayos del sol. Las orillas de los ríos en la Amazonia son igualmente reservas de alimento para los más pequeños. Un territorio donde pasan cosas interesantes que nuestras cámaras no han parado de retratar. Aquí el río aporta sales minerales, nutrientes suficientes para deleitar al más delicado de los ejércitos de papel cuché. Las mariposas y su fragilidad manifiesta lamen las márgenes del río junto a otros insectos menos educados. Son incontables las especies de abejorros atraídos por el beso del río. Cada granito de arena de estas orillas ha sido bañado por el agua bendita de esta cuenca viva y las sales son motivo suficiente para sacar la lengua hasta límites insospechados. La pelea es diaria y mil aparatos lamedores se reúnen en este cauce milagroso para su alborde y nuestro deleite. Una vez más, estamos embrujados por el río y sus misteriosas virtudes. Pero el río también tiene hambre. Siempre tiene hambre a pesar de alimentar a tantos millones de almas. Para dar de comer el Amazonas tiene antes que comer y comer a gusto. Este es el sitio donde lo hace y nuestras cámaras también han estado allí. Con su poderosa lengua de agua brava con sus idas y venidas el Amazonas engulle millones de toneladas de tierra y de árboles para hacerse útil. La belleza de estas imágenes reside precisamente en que el hombre no interviene para nada en este imprescindible proceso. Estamos sencillamente retratando a un río en su intimidad. La mecánica de la vida en estas selvas húmedas está engrasada. Funciona a la perfección. La selva está muy bien hecha renovando cada año el trazado de su cuenta para darle oportunidades a todos. arena, hojarasca y árboles millones de árboles son tragados por las aguas activas de los ríos amazónicos en cada crecida para que todo lo demás sea posible. Durante meses los troncos caídos vagan como navíos sin gobernar pero con el destino ya marcado por el ciclo de las aguas. Pudrirse para alimentar. El río se hace carroñero. Se nutre de cadáveres de selva madura para fabricar selva nueva. Estas aguas turbulentas arrastran también suelo joven suelo andino que aporta el color terroso y la riqueza mineral que les falta a los suelos de la floresta. Cada año además de discurrir por su cauce las aguas se desmadran anegando y fecundando a 12 millones de hectáreas de tierras bajas y el verdadero milagro se produce a su paso como en ningún otro lugar del planeta.